La chica es muy especial Estoy tranquila caminando con cadera Esas son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Es una fiesta de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco Tú quieres pistola Yo quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Si te sientes amar, está apasionada Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Esas son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va al sol, cante Cante, 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 Cante Cante, 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 Cante Cante, 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 Cante Cante, 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 Cante Ay, casi que es tu corazón Y quiero de tu alma chico Esta donde, donde el árbol En el mar, 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 mar Si puedes amar, es apasionar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Esas son las chicas en arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va a sol, cante Cante, 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 Cante Cante, 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 Cante Adelante, va a sol, cante Adelante, va a sol, cante Adelante, va a sol, cante You and me, baby let us be together You and me, every time I see You're close to me, I'm feeling so alive and free Baby let us be, you and me Baby let us be together, you and me Every time I see, you're close to me I'm feeling so alive and free Baby let us be, you and me Baby let us be together, you and me Every time I see, you're close to me I'm feeling so alive and free Baby let us be, you and me Baby let us be together, you and me Every time I see, you're close to me I'm feeling so alive and free Baby let us be, you and me Baby let us be together, 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 you and me ¡Suscríbete al canal!